Voy a repetir cuando empiece a grabar esta cosa. Ya. Estamos calculando la recta tangente y la recta normal de esta ecuación. Todavía nos falta un punto, ¿ah? Nos falta un punto X cero. Ya después cuando encuentre las rectas, vamos a darnos un punto cualquiera. Entonces, encontrar la recta tangente, esta es la tangente y esta es la normal. La tangente, ¿cómo encuentro la recta de la tangente? Bueno, es la derivada evaluada en este punto por X menos X cero más F de X cero. Chicos, me espera un segundito, me está llamando el profesor Gastón. Al tiro... Gracias. Ya, disculpe chico, me confirmó que estamos bien. Entonces, la primera derivada, perdón, la recta tangente, su pendiente, recuerde que las tangentes son de la forma Y igual M, X menos X cero más Y cero. La pendiente es esta que está acá. Es la derivada evaluada en este punto. Y el Y cero es la función original evaluada en este punto. Por lo tanto, este ejercicio se traduce en calcular la derivada y evaluarla en este punto. Que todavía no me lo he dado, pero ya me lo voy a dar. Profesor, ¿y qué pasa con la normal? La normal es la recta de la normal es Y igual menos uno partido por la pendiente de la tangente. X menos X cero más Y cero. O sea, calculando este valor, calculamos la pendiente de la normal. En este caso va a ser igual a menos uno partido por la derivada evaluada en X cero por X menos X cero más F de X cero. O sea, tenemos que derivar esta función. Tenemos que derivarla y evaluarla en este punto que todavía no me lo doy. Pero ya cuando lo tengamos, me lo voy a dar. Vamos a suponer. Lo primero que voy a hacer es graficar esta función para saber de qué estamos hablando. Entonces, me voy a Grafmatic. Me voy a la Grafmatic. ¿Dónde está Grafmatic? Siempre se me pierde, ¿eh? Acá está. Esta ya no me sirve. No me sirve. No me sirve y no me sirve. Me quedo una... Esta también la voy a borrar. Ya. Y, o sea, H. H de X es igual a Euler. Acá está Euler. Elevado a X cuadrado. Elevado a X cuadrado. Eh, más logaritmo natural de X elevado a 3. Y, y más pi. Más pi. Eso es. Esa es la gráfica. Esa es la gráfica que tenemos que hacer. Esta es la gráfica. Esta ecuación que está acá, está representada por esta, por esta... Fíjese que el dominio es R más porque Euler elevado a X cuadrado siempre es positivo. El logaritmo natural siempre es positivo. Y, más encima, le estamos sumando el valor de pi. Así que, la gráfica es siempre, eh, eh, siempre va a estar en el X positivo. Eh, sigo. Seguimos, entonces. El X cero todavía no me lo doy, ¿Ah? Por lo tanto, hay que derivar, lo primero que hay que derivar es Y prima. Y vale Euler elevado a X cuadrado, más logaritmo natural de X cubo, más pi. Vamos a derivar. Vamos a derivar. Ya. Y prima es igual. ¿Cuánto vale la derivada de Euler elevado a X cuadrado, más la derivada del logaritmo natural de X cubo, más la derivada de pi? Ya, chicos. Partamos con X cuadrado. Nos vamos a la tabla. Euler, lo que tenemos que derivar es Euler elevado a una función. Euler elevado a una función. Acá está. ¿Dónde está esa? To, 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 to. Acá está. Esta que está acá, chicos. Esto es Euler elevado a X. Pero es Euler elevado a una función. Esta es la que tengo que ver. Miren, observen. Euler elevado a X. Euler elevado a X. La derivada es Euler elevado a X. Pero Euler elevado a una función es igual a Euler elevado a la función por la derivada de la función. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, la derivada va a ser Euler elevado a X cuadrado por la derivada de X cuadrado. Por la derivada de X cuadrado. No se nota muy bien mi letra. La derivada de Euler elevado a X cuadrado es Euler elevado a X cuadrado por la derivada de X cuadrado más. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo natural de una función? Nos vamos de nuevo a la tabla. Logaritmo, acá está. Esta es la parte que tengo que leer. Y específicamente acá. Si Y es igual al logaritmo natural de una función, su derivada es la derivada de la función partido por la función. Derivada de la función partido por la función. O sea, en este caso va a ser la derivada de X cubo partido por X cubo. Más la derivada de pi. Pero pi es una constante. 3,14. ¿Qué me dice la tabla? La derivada de una constante. Acá está. La derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, en este caso, la derivada de pi es 0. Chicos, ¿de acá a acá hay alguna duda? ¿Me sirve un no profesor, sí profesor? ¿Hay alguna duda? Nicolás, Pablo, Ailín, Eduardo. La derivada de acá, todavía tenemos que derivar X cuadrado y X cubo, pero esa derivada es fácil. Esa derivada es fácil. Sigo acá. Y prima es igual a Euler elevado a X cuadrado por la derivada de X cuadrado, más la derivada de X cubo, partido por X cubo, más 0. La derivada de X cuadrado, nos vamos al formulario. Acá está. Bueno, acá está específicamente la derivada de X cuadrado. Es 2X. Pero en general, prefiero mirar esta, la derivada de X elevado a N, donde N puede ser cualquier real distinto de 0. Bueno, la derivada de X elevado a N es N por X elevado a N menos 1. Como en este caso es 2, la derivada de X elevado a 2 va a ser 2 por X elevado a 2 menos 1. O sea, la derivada de X cuadrado efectivamente es 2X. Por lo tanto, y bueno, y la derivada de X elevado a 3, acá está. La derivada de X cubo va a ser igual a 3 por X elevado a 2. Me vuelvo de nuevo entonces a mi Y prima va a ser igual a Euler elevado a X cuadrado por la derivada de X cuadrado, que es 2X, más la derivada de X cubo, que es igual a 3X cuadrado, pero que está dividido por X cubo, más 0. Bueno, aquí simplifico este X cuadrado con X cubo. Nos va a quedar que Y prima es igual a Euler elevado a X cuadrado por 2X, más 3X cuadrado partido por X cubo, es igual a 3 partido por X. Esta es la derivada. Con esta fórmula voy a calcular el valor de M. Este es el valor de M pendiente de la recta tangente. ¿Se acuerdan? La pendiente de esta recta, la pendiente está dada por la derivada. Evaluada en el punto X cero. Bueno, démosle un punto cualquiera. Vámonos a la gráfica. Vámonos a la gráfica. Por ejemplo, en X igual, en X igual, en X igual, en X igual, un medio, 0,5. En este punto que está acá. En este punto, en X igual, un medio, ¿cuánto vale la recta tangente? Vámonos al ejercicio, entonces. Ya. Partimos con la recta tangente. La recta tangente es la derivada evaluada en el punto cero. Ya dijimos que el punto X cero va a ser un medio. O 0,5 para la galería norte. X menos X cero más F de X cero. Esto va a ser igual a... La derivada está acá. Es Euler elevado a X cuadrado por 2X más 3 partido por X por X menos un medio, porque esto es X cero, más F de un medio. O sea, nos vamos a la función. Euler elevado a X cuadrado más logaritmo natural igual de X cubo más pi, pero con X con X igual un medio. O sea, me queda Euler elevado a un cuarto por 2 por un medio por 3 partido por un medio por X menos un medio por X cero por Euler elevado a un cuarto un medio al cuadrado más logaritmo natural de un medio al cubo más pi. Esta es la ecuación de la tangente. Calculemos este valor que está acá. Euler es la segunda función del logaritmo natural elevado a 1 dividido de 4 un cuarto por bueno, 2 partido por 2 se me cancelan y 3 partido por un medio a 6 por 6 Euler elevado elevado a un cuarto por el 2 con el 2 se me cancelan y 3 partido por un medio es lo mismo que 6 entonces esto es igual a 7,7 más o menos 7,7 X menos un medio por calculemos este valor ahora ah no, me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué ¿dónde me equivoqué chicos? acá este es un más esto es más es más 6 otra vez Euler elevado a punto 25 eso es eso es un cuarto por 0,5 por 0,5 más 3 partido por un medio es 6 más 6 este sí que es 6,64 este sí que es 6,64 X menos un medio por perdón más estoy cambiando Euler elevado a 0,25 Euler Euler elevado a 0,25 que es un cuarto más logaritmo natural de un medio al cubo al cubo es un octavo 1 dividido de 8 más pi segunda función acá está pi más pi Euler elevado a un cuarto más logaritmo de un medio elevado a 3 que es un octavo más pi esto vale 2,35 5 más más menos esta es la ecuación de la la tangente la ecuación de la tangente es esta que está acá es la ecuación de la tangente veamos si me equivoqué o no vámonos al gráfico nos vamos al gráfico y vamos a graficar la ecuación y igual y igual 6,64 6,64 factor de x menos 0,5 un medio más 2,35 a ver aquí hay un aquí hay un problema me equivoqué 6,64 por x menos 0,5 ah ya sé dónde está el problema voy a poner un medio acá 1 partido por 2 y a esto le vamos a sumar 2,35 2,35 revisa la entrada yo no sé si acá va un punto o una coma dependiendo de ahí sí ahí sí esta recta que está acá esta recta es esta que está acá esta que está acá voy a colocar la recta original casi 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 se tocan esta esta recta que está acá la recta g toca a la curva en ese punto me voy a acercar al punto donde se toca casi que no se por aquí está por aquí está ok ok me voy a hasta que me digan que sí y estoy contenta sí prefe ya muchas gracias no saben lo estresante que es estar haciendo clase en una pantalla y la la normal y la recta normal bueno la recta normal es y igual a menos uno partido por seis coma sesenta y cuatro seis coma sesenta y cuatro por x menos un medio más dos coma treinta y cinco porque es es la recta normal disculpe la recta normal es menos uno partido por la derivada y todo lo demás es exactamente igual esta es la recta normal menos uno partido por seis punto sesenta y cuatro más vamos a graficar esta esta recta va a ser igual a que y igual ya me está alegando por el y l igual l igual a qué cosa menos uno partido por seis punto sesenta y cuatro eso multiplicado por x menos cero punto cinco cero punto cinco más más dos punto treinta y cinco ahí voy a borrar la la ecuación original esta es la tangente y esta es la normal estas son perpendiculares en este punto en este punto donde se juntan estas dos voy a marcar ese punto ese punto que está ahí es este que está acá donde x vale cero coma cinco porque es el x cero y f de x vale dos coma treinta y cinco quiero que observe que este punto pertenece tanto a la tangente a la normal y a la misma función por eso equivale dos coma treinta y cinco que es cuando x vale cero coma cinco si volvemos a si volvemos al punto original cuando x disculpe cuando x vale cero coma cinco f de x vale f de x vale acá está si x vale cero coma cinco f de x vale dos coma treinta y cinco todo cuadrado o sea este ejercicio está listo aquí no termina la clase chicos a las cuatro o diez verdad si a las cuatro o diez ya nos quedan nos quedan media hora hemos visto el concepto de derivada implícita entre comillas porque lo apliqué lo apliqué a a derivar cinco elevado a coseno de x y después vimos recta recta tangente y recta normal bueno la gráfica de este ejercicio es algo parecido a esto geogebra la voy a hacer acá la voy a hacer acá esta gráfica que está acá esta gráfica que está acá con la función donde está la función acá está esta gráfica es lo más parecido voy a alejar un poquitito para que vean f de x f de x es esta recta es esta que está acá la voy a la voy a voy a mejorar un poquitito acá acá y acá f de x es una cosa así es así y en x igual un medio la tangente es una cosa así esta es la recta tangente y la recta normal es una cosa así esta es la recta normal este punto que está acá es dos coma dos coma dos coma eh es f de x cero dos coma treinta y cinco dos coma treinta y cinco que es lo que es f de x f de x es euler elevado a x cuadrado dame un segundito no me dio aquí se me acaba la mina no si todavía queda ahí está euler elevado a x cuadrado más logaritmo natural de x cubo más más eso es f de x esta gráfica que está acá la recta tangente es y igual seis coma sesenta y cuatro acá seis coma sesenta y cuatro x menos un medio más dos coma treinta y cinco y la recta normal es menos uno partido por cero coma sesenta y cuatro acá menos uno menos uno dividido de seis puntos sesenta y cuatro eso es aproximadamente cero coma quince por lo tanto esto es cero coma quince x menos x cero más y cero recuerde que x cero vale un medio y y cero lo evalúo en la función me da dos coma treinta y cinco ahí está eso es lo que es lo que acabamos de hacer ¿alguna duda chicos? ¿alguna duda? no por mi parte no ejercicio número tres ejercicio número tres encontrar las tangentes horizontales a y igual dos x cubo menos x cuadrado más x encontrar las tangentes horizontales a dos x cubo menos x cuadrado más x pregunto alumnos cuando una recta es horizontal o mejor dicho ¿cómo es la pendiente de una recta horizontal? ¿cómo es la recta de una ¿cómo es la pendiente de una recta horizontal? ¿cuánto vale su pendiente? cero ¿no? me sirve un no ser ¿no es cero? es cero claro cuando aquí recordemos un poco de segundo básico una recta de pendiente positiva aquí la pendiente es positiva pero si la recta es de este tipo la pendiente es negativa pero si la recta es horizontal su pendiente vale cero por lo tanto cuando me preguntan a mí ya se acabó el recuerdo de tercero básico de segundo básico por lo menos me menciona a mí el segundo básico si me piden encontrar las tangentes horizontales lo que me están pidiendo es primero derivar y segundo igualarla a cero ¿por qué? porque recuerde que la derivada es la pendiente de las de las rectas tangentes por lo tanto al igualar a cero al igualar a cero estoy encontrando las pendientes horizontales entonces lo que vamos a hacer aquí es derivar esta función e igualarla a cero y qué valores toma x qué valores toma x voy a graficar esta función primero antes de meterme al álgebra voy a voy a colocar y igual y igual 2 x cubo 2x cubo menos no menos x cuadrado y menos x cuadrado más x más x ahí esta es la gráfica no me gustó la gráfica pero bueno ya estamos metidos en este rollo ya esta es la gráfica de la función lo que pasa es que aquí ninguna de las tangentes ninguna de las tangentes es horizontal pero en forma eso me lo va a decir el ejercicio ya nos vamos al álgebra y decimos decimos entonces lo primero que es calcular lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada vamos a calcular la derivada y vale 2x cubo menos x cuadrado más x y lo que vamos a hacer es derivar o sea y prima es la derivada de 2 por x cubo derivado recuerden que las constantes que acompañan una función no se derivan menos la derivada de x cuadrado más la derivada de x cuánto vale la derivada de x cubo acuérdense que x elevado a n derivado es n por x elevado a n menos 1 entonces la derivada de x cubo es 3x cuadrado multiplicado por 2 son 6x cuadrado menos la derivada de x cuadrado son 2x más la derivada de x 1 o sea mi derivada es igual a 6x cuadrado menos 2x más 1 eso es lo primero que hay que hacer y lo segundo que hay que hacer ahora porque me están pidiendo las tangentes horizontales por lo tanto la derivada la tengo que igualar a 0 o sea 6x cuadrado 6x esta es la segunda parte 6x cuadrado menos 2x más 1 más 1 tengo que ser igual a 0 recuerde que estamos buscando pendientes horizontales las pendientes horizontales eso es lo que estamos haciendo bien aquí vamos a ocupar la ecuación de segundo grado segundo grado acordémonos de prekínder ax cuadrado más bx más c igual a 0 x vale menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido por partido por chicos 2 ecuación de segundo grado prekínder no no es prekínder primero primero básico en este caso cuánto vale b cuánto vale a perdón en este caso 6 6 cuánto vale b menos 2 menos 2 y cuánto vale c 1 1 6 menos 2 y 1 por lo tanto resolvemos x igual menos b menos menos 2 o sea 2 más menos la raíz cuadrada b cuadrado menos 2 al cuadrado es 4 menos 4 por a por 6 y por 1 y todo esto dividido en 2a o sea 12 x es igual a 2 más menos la raíz cuadrada de 6 por 4 24 4 menos 24 menos 20 acá está el problema usando el problema partido por 12 bueno raíz cuadrada de 20 es esto este es un número complejo por eso que este problema no tiene solución o sea esta gráfica no tiene no tiene pendientes horizontal tangentes horizontales porque al igualar la cero no me da valores reales 20 es igual a 5 por 4 el 4 lo saco como 2 me queda 2 más menos 2 raíz de 5 y partido por 12 o sea no hay no hay solución en R 12 2 2 partido por 12 un sexto más menos 2 partido por 12 un sexto raíz de 5 y por lo tanto no existen rectas tangentes horizontales horizontales porque el X no nos dio real nos dio complejo nos dio complejo ok ok acá el truco consistía exclusivamente en esto derivar e igualar a cero y encontrar los X que nos daban ese valor voy a hacer un ejercicio donde si tenga solución para que no nos quedemos picados ejercicio número cuatro chicos alguna duda disculpenme alguna duda si yo voy al gráfico nos vamos a dar cuenta que esta esta función las rectas tangentes las rectas tangentes son ninguna es horizontal ninguna recta va a ser horizontal siempre va a ser van a ser rectas que van que van a aumentar que van este siempre ascendentes rectas ascendentes no hay rectas horizontales acá hagamos un ejercicio donde sí F de X encontremos rectas eh tangentes horizontales encontrar tangentes horizontales en y y igual tres X cubo menos X cuadrado más X menos dos déjeme graficar esta función si no me sirve la cambio necesito que haya rectas horizontales me voy a geogebra y grafico de igual de igual de igual 3 X cubo 3X cubo menos X cuadrado menos X cuadrado más X no tampoco me sirve la que sí me sirve es 3X cuadrado menos X más dos menos X más dos esta sí que me sirve perdón perdón X cubo menos X más dos eso sí que me sirve si me voy a la a a la gráfica va a ser 3X cubo menos X menos X más dos ahí está esta gráfica que está acá esta gráfica que está acá si tiene rectas tangentes fíjese que en estos puntos que están acá en este punto voy a marcar ese punto en este punto justo acá en esta cima y en este valle la recta tangente es horizontal justo en este punto y en este punto las rectas tangentes a la curva son horizontales ya vámonos vámonos a la al cuaderno encontrar las rectas horizontales entonces lo primero que es calcular vamos a calcular Y prima y esto es lo primero que vamos a hacer Y prima es lo que vamos a hacer entonces Y es igual a 3X cubo menos X más dos y vamos a derivar ayúdenme a derivar por favor chicos para que no se ve bien dormido Y prima sí ¿cuál es la derivada de 3X cubo? 6X eso sí 9X cuadrado ¿cuál es la derivada de menos X? menos 1 menos 1 ¿y cuál es la derivada de 2? 0 hay que hay que hacer hay que hacer esta es la derivada y ahora igualamos a 0 o sea 9X cuadrado menos 1 igual 0 bueno bueno esta es una suma por diferencia ¿verdad? esta es una suma por su diferencia esto es 3X más 1 por 3X menos 1 igual 0 ¿sí? 3X por 3X es 9X cuadrado y 1 por 1 es 1 entonces para que esta multiplicación sea 0 el 3X más 1 tiene que ser 0 o el 3X menos 1 tiene que ser 0 en el primer caso en el primer caso acá X vale 1 tercio y en este caso X vale perdón menos 1 tercio y este sí que vale 1 tercio o sea para estos dos valores para estos dos valores la recta tangente es horizontal en menos 1 tercio y en 1 tercio bueno en este caso la recta tangente la recta tangente la recta tangente Y igual F prima de X 0 más X menos X 0 más Y 0 es para X igual 1 tercio y X igual menos 1 tercio para esos valores porque para esos valores esto que está acá vale 0 la pendiente la pendiente evaluada en estos dos puntos vale 0 mire observe observe el gráfico observe que este punto y este punto este punto que está acá el punto E miren las coordenadas al punto E 1 tercio y las coordenadas del punto D también es menos 1 tercio 0,33 claro aquí me quedo un poquito en el pulso entonces necesito la recta que pasa por ese punto y la recta que pasa por ese punto o sea si nos vamos al cuaderno como todo esto vale 0 la derivada está multiplicando solamente este valor nos queda Y 0 o sea la recta tangente es Y 0 cuando X vale 1 tercio y cuando vale menos 1 tercio ¿cómo calculo Y 0? me tengo que ir a la función Y es igual Y es igual a 3X cubo menos X más 2 y acá evaluamos F de 1 tercio evaluamos en 1 tercio o sea 3 por 1 tercio al cubo menos 1 tercio más 2 y después hacemos lo mismo pero con menos 1 tercio primero con 1 tercio y después con menos 1 tercio cuando estemos evaluando en 1 tercio le muestro el gráfico cuando estemos evaluando en 1 tercio estamos evaluando este punto que está acá la recta tangente que pasa por ese punto veamos calculemos este valor que está acá con la calculadora de la de la NASA va a ser igual a 3 por 1 tercio elevado a 3 el elevado a 3 elevado a 3 3 por 1 tercio elevado a 3 menos 1 tercio ah no estoy en el en el exponente menos 1 tercio 1 más 2 más 2 esto me dio aproximadamente 1,78 y es igual 1,78 esta recta que está acá es la recta tangente en x igual 1 tercio esto es para x igual 1 tercio y para x igual menos 1 tercio recuerde que la derivada vale 0 por lo tanto y va a valer f de x en menos 1 tercio o sea 3 por menos 1 tercio al cubo menos menos 1 tercio más 2 esto va a ser igual entonces calculamos 3 por paréntesis menos 1 tercio elevado elevado a 3 más 1 tercio más 2 más 2 me dio me dio 2,22 2,22 grafiquemos estas dos rectas voy a graficar esta recta y esta recta obviamente son rectas paralelas son rectas horizontales grafiquemos primero grafiquemos primero y igual 1,78 y igual y igual 1,78 1,78 fíjense que es esta recta ¿se cuenta que es la tangente? y la otra y la otra es y igual no me acuerdo 2,22 es este punto que está acá 2,22 2,22 ahí está esta es tangente ¿ok? eso es lo que está ocurriendo o sea esta recta que está acá es y igual 2,22 y esta recta que está acá tangente a la curva pero en forma horizontal porque su pendiente vale cero es y igual 1,78 1,78 bueno observación cuando la primera derivada es cero lo que estamos logrando es encontrar los puntos donde la recta está en una cima o está en un valle o está acá arriba o está acá abajo esta ecuación que está acá me encuentra los valores mínimos y máximos de una función porque acá llega a un valor máximo la función acuerde que la función está acá aquí llega un valor máximo empieza a caer y después llega un valor mínimo el máximo es en x igual menos un tercio el máximo es 2,22 y el mínimo este punto que está acá es cuando x vale un tercio o sea 1,78 este criterio de igualar la derivada cero nos permite optimizar funciones o sea si yo tengo una función que optimiza la mano de obra la cantidad de material el espacio las distancias la derivada igual cero me permite encontrar óptimos y que lo que es óptimo un máximo o un mínimo un máximo o un mínimo ya chicos yo me cansé no sé ustedes me sirve un yo también yo también la nácel la nácel la nácel oye chicos bueno hice cuatro ejercicios de derivadas implícitas de cálculos de tangentes y de normales y y eso la próxima clase con el profesor Gastón no sé qué vamos a hacer porque él no me ha mandado su su plan de acción con ustedes llegaron algún acuerdo o sea así como claro claro creo que no no sé si los chiquillos como que saben lo que pasa es que el lunes llegamos a un acuerdo en que íbamos a tomar unas tareas unas pruebas o sea dijo que había que hacer grupos de tres pero como que no no puso fecha fija porque dijo que parece que después tenían unos reunidos no me acuerdo porque iban a definir las fechas creo que ustedes son de la carrera de ingeniería y tecnología ingeniería y tecnología creo que creo que en biotecnología ya fijaron la fecha de las pruebas así que está mirando ese calendario para poder revisar cuando nos va a tocar pruebas más el plan que tenga el profe o sea los trabajos las tareas etc y chicos nos estamos viendo entonces el próximo miércoles y con el profesor el próximo lunes un gusto haber estado con ustedes ya por favor gracias si acá está ya chau gracias chau 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 chau